Que nada dura para siempre es una frase común que suena muy diferente desde que te fuiste tú Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Dicen que el tiempo cura todo, pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Para romper este silencio cruel de no saber más de ti Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Para romper este silencio cruel de no saber más de ti Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer